Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy vamos a pintar Black Orcs. El día de hoy vamos a ver una guía para pintar paso a paso uno de los orcos que vienen como parte del equipo de Black Orcs en la caja de segunda edición de Blood Bowl. En cada uno de los pasos te voy a ir enseñando los colores que utilizo, pero también puedes checar en la descripción del video la lista de todos los materiales con los que voy a trabajar. Y también por si quieres utilizar otras marcas, te dejo un enlace en la descripción del video donde puedes encontrar una tabla de equivalencias, ya sea entre las pinturas de Cita, del Vallejo, etc. para que puedas utilizar los colores de la línea de tu preferencia. Mi forma de pintar es siempre de adentro hacia afuera, es decir, empiezo con las partes de la miniatura que van debajo de otras. Por ejemplo en este caso lo primero es la piel, que va debajo de la ropa y la armadura. Así cuando cometas errores al pintar es mucho más fácil cubrirlos en las capas posteriores que regresarte a una capa anterior. Para la piel el color base que voy a utilizar es verde jade de Vallejo Game Color que después voy a iluminar con un tono más claro. A continuación la ropa va a ir de color café, pero primero voy a darle un tono oscuro en las zonas que van a ser sombreadas para darle más profundidad a la pieza. Esto lo voy a hacer con carne oscura de Game Color donde voy a marcar estas áreas de sombreado. Y después con la pintura con una dilución media voy a aplicar marrón cuero, primero tocando solo un poco las zonas oscuras para poder hacer una transición hacia las partes donde el color va a estar más saturado. Como en este caso la pintura está un poco más diluida, habrá que aplicar dos o tres capas para conseguir mayor saturación en las zonas que estén más iluminadas. Los tenis van a ir de color azul con azul prusia oscuro de Model Color. En el caso de la armadura voy a hacerle un tratamiento doble, será negra al final pero no quiero que sea de un negro plano sino que tenga un acabado ligeramente metalizado y eso se hace en dos pasos. El primero es aplicar una capa de Iron Warriors de Citadel que es un tono metálico oscuro, de forma que cuando le aplique el tratamiento posterior no va a quedar nada brillante. Lo voy a aplicar en todas las partes de la armadura, en el casco o en este caso la guarda que trae en la mandíbula. Voy a aplicar algo de sombras en la piel, en este caso utilizando una tinta oscura que es de Scale 75, pero igual puedes aplicar alguna otra tinta o shade de las pinturas que tengas que sea un color verde oscuro. Yo prefiero no utilizar Null Noil o alguno parecido porque en este caso ensucia un poco el trabajo y yo quiero que él se vea brillante. Por eso para oscurecer utilizo los mismos tonos con los que estoy trabajando la piel. Y ahora para darle el acabado negro a la armadura, voy a utilizar la pintura Black Templar de la línea Contras de Citadel, pero una parte muy importante es diluirla bien más o menos un 60% de pintura por 40 de diluyente para evitar que seque rápidamente y que se formen de esta manera acumulaciones. Además, procuro aplicarla de forma generosa para que se vea pareja y saturada. Siempre se consiguen resultados muy interesantes al aplicar las pinturas Contras sobre bases metálicas. En otro de mis videos puedes ver un ejemplo de rojo metálico a partir de una base dorada y pintura Contras roja. Después, para las correas de la armadura, cinturones y demás partes similares, voy a utilizar una base de Dryad Bark de Citadel. Para los colmillos que vienen en el casco, así como algunos otros huesos que pueden traer algunas de las piezas, utilizo el blanco hueso de Game Color. En las cebillas de los cinturones, primero aplico una base de Baltasar Gold de Citadel, así como en las varillas del casco. Después, en algunos detalles de las correas, en las uniones de las varillas de los cascos o en algunos picos, tornillos y demás que se ven en la armadura, voy a utilizar Led Belcher, que es un metálico medio. Para darles profundidad a las correas, voy a aplicar solo en la parte de en medio una pasada de Cyborg Brown de Contrast sin diluir, así directa. Regresándome luego a los tenis, les pinté unos detallitos con color crema para darle un aspecto deportivo, digámoslo así. Aquí utilizo carne élfica de Game Color. Después, volviendo a la piel del orco, voy a darle un poco de luz, utilizando verde malicioso de Game Color. Aquí igual la pintura va a ser un poco más diluida y con el pincel solo cargado en la punta para marcar algunas áreas que van a estar más iluminadas, como por ejemplo los músculos, las venas, los contornos de las orejas y cosas similares. En las piezas metálicas que están pintadas con Led Belcher, agrego un poco de gouache oscuro con Null Noil de Citadel para darles profundidad. En las decoraciones que hice en los tenis, voy a ponerle una pasada con Agrax Earthshade para darles un aspecto sucio. Para los colmillos y detalles de hueso, les voy a dar un wash con Skeleton Horde de Contrast. En las cebillas y detalles que pinté al inicio con Baltasar Gold, ahora les voy a dar unos ligeros toques de Cicorax Bronze de Citadel para darle algunos brillos en esas partes. Después viene una parte divertida porque es la decoración de la armadura de Norco con colmillos por todas partes. Para esto voy a utilizar un gris muy claro que no llega a blanco, de esta forma el resultado final no se va a ver limpio y que contraste demasiado con la armadura. Así que voy a aplicar Silver Grey de Model Color, muy diluida para que entonces pueda hacer trazos bien definidos, de manera que puedan quedar angulosos con la forma de colmillo. Primero marca los contornos y ya después vas rellenando las formas y como la pintura está diluida, eso sí, vas a tener que aplicar más de una pasada. Y para seguir decorando la armadura, otra parte del proceso que le da un toque muy atractivo es agregar desgastes en las orillas de las placas o donde se vean golpes y raspones, para que de esta forma luzca despintada y despostillada. Voy a utilizar Runfang Steel, que es un metálico más claro y de forma que haga muy buen contraste con las partes negras. Con muy poca pintura en la punta de un pincel fino, de preferencia para esto no utilices pinceles caros, ya que las pinturas metálicas y este tipo de trabajo es agresivo con las puntas. Realiza trazos cortos, como golpecitos, que se vean muy irregulares para que no quede como un contorneado de la armadura, sino que realmente se vea como un desgaste donde ha recibido golpes y maltrato. Y por último, para terminar con el orco, con un pincel con buena punta, voy a pintar los ojos de color rojo con Evil Suns Scarlet. Y ahora para terminar el trabajo, voy a hacer la base de la miniatura. En mi caso, yo voy a poner todo mi equipo como si estuviera en un campo de pasto, pero obviamente tú puedes dejar volar tu imaginación y utilizar el tipo de material que a ti te guste. Lo primero que hay que hacer es rellenar la ranura que viene en la peana, ya que en este caso de este modelo no tiene ninguna parte que se inserte allí. Para esto voy a utilizar una masilla epóxica de modelismo o puedes utilizar productos como plastilocca. Hay que preparar nada más una pequeña porción, insertarla por debajo de la base hasta que cubra bien toda la ranura y dejar que seque. Un tip, si estás trabajando varias miniaturas al mismo tiempo, revisa cuáles de ellas no necesitan la ranura para que puedas rellenarlas todas a la vez. Ya que secó la masilla, pinto toda la base de color café oscuro. Para este tipo de trabajos te recomiendo tener algunas pinturas acrílicas económicas, ya que únicamente es este proceso en caso de que después de aplicar la textura, alguna parte quede medio visible, pero realmente no es algo que se notará mucho, así que pues no utilices pinturas caras para esto. Ahora, este paso es completamente opcional y realmente no se nota demasiado, pero yo estoy enfermo, ¿no? Aplico sobre toda la peana una capa de Stirland Moth para que tenga una textura de tierra fresca. Únicamente ten cuidado de no tapar el orificio donde se coloca el balón en la peana. Ya que está seca la textura, voy a pegar la miniatura con un pegamento de cianoacrilato, solo ten mucho cuidado de no tapar el orificio del balón. Y ya que está bien pegada la miniatura, voy a aplicar el pasto. Para pegarlo en la base, hay que hacer una mezcla de pegamento blanco con un poco de agua y aplicar con un pincel por toda la superficie de la peana, cuidando de no tocar la miniatura, aunque el pegamento de todas maneras se vuelve transparente al secar. Y después, rocía el pasto por toda la superficie y ayudándote con el mango puedes acomodar las zonas del pasto donde no cayó bien al rociarlo. Y para los toques finales, primero voy a pintar una franja blanca en el pasto, como en un campo de juego. Para esto utilizo un pincel plano. Únicamente cargo un poco la punta y realizo varios trazos cortos, pero solo en dirección hacia mí, para que la línea se vaya recta. Pasa el pincel varias veces para que sea notable la línea, pero con pasadas muy suaves, apenas rozando el pasto para no perder la textura. Y para terminar, pinta el contorno de la peana del color que tú elijas. Y aquí puedes ver el resultado final. Espero que te haya gustado el video y sobre todo que te sea de utilidad. Si tienes cualquier duda, déjamela abajo en los comentarios y también platícame allí qué otras miniaturas te gustaría que yo haga en este tipo de guías paso a paso para futuros videos del canal. Y recuerda que en la descripción del video está la lista de todos los materiales y la tabla de equivalencias entre las distintas marcas de pintura. Compártelo a este video a alguien que creas que le sirve, dale me gusta, suscríbete, ya sabes todo eso y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Dios! Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Adiós!